Y bueno, mi gente, este Alerta Fashion también está dedicado para todas las mamitas. Es que si usted quiere lucir bellísima, fresca, con algo diferente para este próximo Día de las Madres, aquí les tenemos varias opciones que le van a encantar, que se van a sentir cómodas sin importar la edad, la talla, nada de nada usted se va a sentir como toda una rehena y para eso me acompañan aquí Luis Toro, a acompañado de Elsa Benítez, bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí en casita con Telemundo para toda nuestra gente. Gracias. Estamos súper felices contigo y estar con esta mujer Elsa Benítez que está volviendo a modelar una de las modelos mexicanas más famosas de todo el tiempo y con nuestra marca de la Rafaela mostrándoles para el Día de la Madre todo lo que viene de todos los estilos. Padrísimo, vamos a comenzar viendo a nuestra primera modelo, este estilo, wow, de flores, cuéntame un poquito Luis. Me encanta porque las flores son perfectas para el verano. Es un estampado muy abstracto, ves, la Rafaela es una marca que tiene muchos detalles para que el cuerpo se vea mucho más lindo. Cualquier tipo de cuerpo, hay cuerpos curvy, te acentuamos lo que te debes acentuar y es súper cómoda también. Me encanta cómo resalta su figura, es divino y los colores, la combinación está espectacular. Me encanta el color del azul naval con el blanco. Colores que le quedan a cualquier mujer y realzan como dice la figura. Aquí estamos viendo otros colores un poquito más vibrantes con la cintura ajustada en este elástico, platíquenme de estos modelos. Bueno, básicamente lo más lindo del verano es que puedes jugar con colores más vivos y los latinos y las mujeres hispanas les encanta el color. Mira que hay muchos estampados para esta temporada. Claro, mira cómo resalta la figura, el detalle en la cintura. Claro, porque es un corte imperio que resalta la figura de cualquier tipo de cuerpo de mujer. Sabes que me gusta muchísimo también el hecho de la tela con la que está hecha que ajusta perfectamente para cualquier tipo de cuerpo y no te tienes que preocupar en que si la talla, no sé qué. O sea, los detallitos no van a importar porque esta tela se ajusta a tu cuerpo. Aquí estamos viendo otro conjunto. Nos alejamos de los vestidos para utilizar un pantalón con saquito también muy fresco. Bueno, mira, esto nosotros siempre hemos pensado que los pantalones y un blazer empoderan a la mujer. La mujer se siente que puede alcanzar el mundo, se come el mundo, puede ir al trabajo y como hablamos con él, ¿sasí o no? El blazer te lo puedes poner. Esto lo puedes poner con jeans, es un look muy clásico que va a cualquier ocasión. Incluso no necesitas traer tacones, te puedes poner tus sneakers y queda perfectamente bien. Y aquí tenemos también otro conjunto con pantalón en un color más oscuro, también diseños geométricos, muy lindo, ajustado debajo del busto. Hay una tendencia muy linda en la temporada de verano que son los conjuntos machi, de coordinados. Entonces vemos, las mujeres les encantan los jumpsuits, pero los jumpsuits son muy incómodos porque sí tienen que ir al baño o tienen que cambiar. Pero los matching sets o los looks coordinados, la blusa es por sí sola y el pantalón es por sí solo. No batallas para ir al baño. Correcto. Y te puedes poner la blusa por separado también. Totalmente, sí, tienes más versatilidad. Aquí tenemos estos dos últimos diseñitos, otro pantalón y un conjunto de short con blusa y esos solanes también están muy de moda en las mangas. Claro. Súper de moda. Y todos esos detalles súper femeninos. Los boleros lo hacen ver súper de moda, ¿no? Y detalles muy femeninos. También vemos el lino para la temporada del calor. El lino es un material atemporal y a los latinos les encanta esa tela. Y como vemos, hay muchos estampados, mucha alegría, mucho color. Y dejar que las mujeres se sientan seguras de sí mismas y darles confort y solucionarles la vida. Que es lo más importante, diría yo, ¿no? Como dicen, de la moda lo que te acomoda. Así que todos estos looks son una buena opción para el Día de la Madre que llega en esta primavera, ya casi verano, para que todas luzcan divinas, frescas, joviales. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, muchas gracias. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Igualmente, igualmente. Bueno, mi gente ya lo sabe. Y bueno, yo regreso con Carlitos y Aleida. ¿Qué tienen por ahí?